Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer unos churros espectaculares Y los ingredientes son 250 gramos de harina 250 mililitros de agua 2 gramos de bicarbonato Y 5 gramos de sal Lo primero que tenemos que echar es el agua Y la sal Lo movemos bien Y tiene que hervir Ahora lo que hacemos es Echar el bicarbonato Donde la harina Y lo mezclamos un poquito Ya está hirviendo Lo apagamos del fuego Y echamos la harina Inmediatamente Lo movemos Lo mezclamos bien Con la cuchara de palo Y tenemos que mezclarlo muy bien Tiene que quedar una masa compacta Cuando más o menos está medio compacta Se echa en la alzimera Y se sigue amasando Con cuidado que quema Ahora hay que seguir amasando Con mucho cuidado que está quemando Lo tenemos que amasar Para que quede una masa Especial Mirar Como tiene que quedar Más o menos Y ahora Lo metemos en la churrera La cerramos Y lo dejamos preparado Para cuando esté el aceite caliente Vamos a ir echando el aceite de oliva Que no os lo he dicho antes En los ingredientes Pero hay que echar aceite de oliva Mientras se está calentando el aceite Vamos haciendo churros Lo cortamos Y hacemos la forma del churro Lo cortamos Y hacemos el churro Uno más grande que el otro Y así tienen que estar Ya está caliente Y ahora vamos a echar los churros Ahora le damos la vuelta Ya están los churros Ya están los churros Y los sacamos Lo dejamos que curra bien Y están estupendos Y están estupendos Y echamos otros churros Ya son los últimos Ya son los últimos Que hemos hecho Se apaga el aceite del fuego Y ahora Y ahora así Recién calentitos Hay que echar azúcar por encima El que quiera Eso ya es A gusto de cada uno A mi me encanta con azuquita Así que Aquí ya tenéis los churritos Mirad amigos Que churros más ricos Hemos hecho hoy Esto con un chocolatito Es espectacular Os lo recomiendo Otra cosa que os quiero decir Si no tenéis churrera Se puede hacer con una manga pastelera Así que Un dato más Bueno amigos Espero que os haya gustado Los churros que hemos hecho Y mirad que ricos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Pero antes Me voy a tomar Un churrito